Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los alimentos pueden ayudarle a sobrellevar la depresión y la ansiedad. Durante mucho tiempo, se pensó que el cerebro dejaba de crecer al llegar a la edad adulta. Sin embargo, investigaciones científicas recientes han demostrado que la neuroplasticidad del cerebro, es decir, su capacidad para establecer nuevas conexiones, puede seguir aumentando a lo largo de la vida. Según el campo emergente de la psiquiatría nutricional, una dieta saludable es una forma fácil de promover la neuroplasticidad y, a su vez, aliviar los problemas de salud mental. Durante la última década, se ha reconocido ampliamente que los alimentos son medicamentos. Y dado que el cerebro consume el 20% de la ingesta calórica diaria, es lógico que los minerales, las vitaminas, las grasas y las proteínas que consume afecten su funcionamiento. Comer es la forma más básica de cuidar tu cuerpo todos los días, por lo que tiene sentido que cuides tu salud mental de la misma manera. El mensaje clave aquí es, los alimentos pueden ayudarlo a sobrellevar la depresión y la ansiedad. Es importante tener claro qué son exactamente la depresión y la ansiedad. Según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, la depresión generalmente se caracteriza por un estado de ánimo bajo, falta de energía y problemas para concentrarse. A su vez, la ansiedad se manifiesta como una preocupación extrema, junto con irritabilidad y trastornos del sueño. Existen medicamentos para tratar estos síntomas. Sin embargo, un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Mental descubrió que dos tercios de los participantes no sintieron ningún alivio con los antidepresivos. Se han observado resultados similares con los ansiolíticos. Por lo tanto, para superar realmente la depresión y la ansiedad, se necesita un enfoque diferente, uno que ayude a controlar los síntomas mediante una combinación de psicoterapia y ajustes en la dieta y los hábitos de ejercicio. Para empezar, el autor sugiere echar un vistazo a los beneficios de una dieta de estilo mediterráneo. Esta dieta, que consiste principalmente en frutas, verduras, pescado, cereales integrales y grasas saludables, ayuda a reducir el colesterol y promueve la salud del corazón. Pero hay más. También apoya la neuroplasticidad, combate la inflamación y ayuda a fomentar un microbioma saludable en el intestino. En el transcurso de los siguientes parpadeos, profundizaremos en qué alimentos determinados ricos en nutrientes son mejores para el cerebro. Como pronto se hará evidente, muchos de estos nutrientes esenciales suelen venir empaquetados, por lo que hacer pequeños cambios no será tan difícil. Y si eres una de esas personas que odia la col rizada, no te preocupes, hay muchas otras opciones saludables entre las que elegir. Los cambios positivos en el estilo de vida ayudan a que el cerebro crezca. La depresión y la ansiedad dificultan el cambio, ¿no? El autor relata cómo uno de sus pacientes, un joven llamado Pete, se sentía atrapado en su lugar. Pete no sólo había estado tomando medicamentos desde su adolescencia, sino que también provenía de una familia con antecedentes de depresión. Y como su depresión parecía genética, Pete se sentía desesperado. Estudios recientes han descubierto que ciertos genes pueden aumentar las probabilidades de depresión o ansiedad. Pero están lejos de ser el único factor en juego. De hecho, el campo de la epigenética demuestra que, si bien naces con un determinado conjunto de genes, tus experiencias y elecciones de estilo de vida, como la dieta y el ejercicio, actúan para cambiar tu genoma en respuesta al entorno. El mensaje clave aquí es, los cambios positivos en el estilo de vida ayudan al cerebro a crecer. Una región del cerebro afectada por la depresión es el hipocampo, el centro de memoria del cerebro. Como parte del sistema límbico, que gestiona las respuestas emocionales, puede verse alterado por trastornos del estado de ánimo. De hecho, los estudios han demostrado que el hipocampo de los pacientes deprimidos es hasta un 20% más pequeño. Sin embargo, curiosamente, un trabajo científico realizado por la Universidad de California en Los Ángeles mostró que el crecimiento del hipocampo en ratas podría estar provocado por las neurotrofinas, proteínas que crecen las neuronas que se encuentran en muchos alimentos, especialmente en los que contienen ácidos grasos omega-3. Tras ver los resultados de la UCLA, Felice Haka, científica de la Universidad de Akin de Australia, realizó un estudio que demostró que las personas que comían de forma más saludable tenían un mayor volumen en el hipocampo. Otra forma de ayudar a mantener la salud del cerebro es reducir la inflamación. La inflamación no es mala en sí misma, es sólo la respuesta inmunitaria del cuerpo. Sin embargo, el estrés crónico, las toxinas y los desequilibrios hormonales pueden provocar una sobreabundancia de moléculas inflamatorias, lo que interrumpe la actividad neuronal y contribuye a la depresión. Si bien la inflamación es causada por muchos factores, como el tabaquismo y el estrés crónico, otro de los principales culpables es la dieta occidental, que está llena de carbohidratos, grasas trans y carnes procesadas. Por el contrario, puedes ayudar a las células a responder a la inflamación crónica si llenas tu plato con frutas y verduras coloridas, mariscos y alimentos ricos en magnesio, como el aguacate y el chocolate negro. Lo cual es todo para decir que no es inútil y nunca estás atrapado. Basta con mirar a Pete, el paciente del autor. Comenzó a sustituir los alimentos procesados por mariscos y verduras de hoja verde y, en pocos meses, pudo levantar el ánimo y reducir la dosis de sus medicamentos. Un intestino sano es crucial para tener una mente sana. ¿Has sentido alguna vez una oleada de desilusión? Si es así, lo más probable es que lo hayas sentido en lo más profundo de tus entrañas. Y hay una razón para ello. Reacción visceral es más que una frase ingeniosa. De hecho, su intestino es increíblemente importante en su funcionamiento diario. Esto se debe a que las numerosas neuronas del intestino envían mensajes constantemente al cerebro, por ejemplo, para hacerle saber que ha comido lo suficiente. Sin embargo, cuando el tracto gastrointestinal no funciona bien, la comunicación entre el intestino y el cerebro también se ve afectada. Además, los estudios en animales han demostrado que la función limitada del tracto gastrointestinal conduce a niveles más altos de estrés y miedo, así como a problemas cognitivos. Estos síntomas son familiares para cualquier persona que haya padecido ansiedad o depresión. El mensaje clave aquí es, un intestino sano es crucial para tener una mente sana. Para mantener el tracto gastrointestinal sano, es necesario mantener un microbioma saludable, los billones de microorganismos que viven en el intestino. Eso puede sonar un poco grosero, pero las bacterias del intestino realmente quieren que te mantengas sano, después de todo, no pueden sobrevivir sin ti. Y no solo obtienen un viaje gratis, sino que ayudan a sintetizar los nutrientes y a descomponer los alimentos. Sin ellos, no podrías estar completamente nutrido. En la década de 1960, los investigadores establecieron la conexión entre el estado de ánimo y las bacterias intestinales cuando comenzaron a utilizar ratones libres de gérmenes en sus estudios. Estos ratones, que literalmente no tenían bacterias en sus sistemas, estaban físicamente sanos, pero también tenían problemas para responder a situaciones estresantes, como ser trasladados a un hábitat desconocido. Se observaron los mismos problemas en los seres humanos. Un estudio realizado por el Hospital Metodista de Houston analizó a pacientes que sufrían depresión y ansiedad graves. Descubrió que las personas con un microbioma menos diverso tenían síntomas más graves, mientras que las personas con bacterias más diversas vieron disminuir sus síntomas más rápidamente. Para promover la diversidad en su microbioma, intente comenzar con probióticos. En un estudio realizado por John Crian, neurocientífico de la Universidad de Cork, los participantes que tomaron probióticos durante un mes tuvieron respuestas más bajas a la ansiedad y al estrés. Sin embargo, los probióticos no funcionan de la misma manera para todos, lo que los hace complicados. Y, por supuesto, algunas personas siguen dietas repletas de alimentos altamente procesados, lo que anula los efectos de los probióticos. Por eso, la mejor manera de mantener la diversidad de su microbioma es alimentar a los bichos buenos con mucha fibra, así como con alimentos fermentados como el kefir y el chucrut. Para estar sano, busque los alimentos que le gusta comer. Comer para vencer la depresión no significa depender de algún superalimento milagroso o seguir estrictamente una dieta restrictiva. En cambio, el autor agrupa los alimentos ricos en nutrientes y saludables para el cerebro en categorías, lo que facilita su incorporación a la dieta. Las categorías también son flexibles, ya sea que seas vegano, sigas una dieta cetogénica o simplemente seas quisquilloso con la comida, puedes usarlas como guía. Y no hay necesidad de obsesionarse con qué alimentos son óptimamente nutritivos. Solo tienes que elegir las que más te guste comer y obtendrás todos los nutrientes que necesitas. El mensaje clave aquí es, para estar sano, busque los alimentos que le gusta comer. La primera categoría son las verduras de hoja verde, que incluyen col rizada, espinaca, rúcula, berza, remolacha y aceiga. Estos alimentos no solo son increíblemente ricos en nutrientes, sino que también son versátiles, puedes disfrutarlos en ensaladas, salteados, pestos o batidos. La siguiente categoría es colorida, frutas y verduras arcoíris, como tomates, pimientos, brócoli, coliflor, berenjena, col lombarda y bayas. Los aguacates son especialmente importantes aquí, ya que están repletos de grasas saludables, fibra y potasio. La categoría de pescados y mariscos puede ser complicada para algunas personas, pero está tan repleta de ácidos grasos omega-3 que vale la pena explorarla. Hay una gran variedad de opciones, desde pescado blanco y salmón hasta sardinas y ostras, por lo que es probable que encuentres algo que te guste. Las nueces y las semillas son una categoría más fácil de incorporar, ya que son muy buenas para picar. También son excelentes con batidos y ensaladas. Cuando se trata de la categoría de carne, busque alimentos alimentados con pasto. No solo es mejor para el medio ambiente, sino que también tiene menos calorías y más nutrientes. Luego están los huevos y los lácteos. Los huevos son otra buena fuente de proteínas, ricos en nutrientes, versátiles y asequibles. Los productos lácteos no son estrictamente necesarios, pero el yogur y el kéfir, que están fermentados, contienen muchas bacterias buenas, calcio y proteínas. Si realmente no te gustan los lácteos, puedes contagiar a tu intestino más de esos bichos buenos al comer alimentos fermentados como el chucrut, el miso o el kimchi. La última categoría es el chocolate negro. No solo es delicioso, sino que un estudio publicado en la Encuesta Nacional de Salud y Examen demostró que comer grandes cantidades reduce en gran medida los síntomas de la depresión. La única forma correcta de hacer las cosas es la forma correcta para usted. Es hora de reconocer lo obvio, cambiar la dieta es muy difícil. Para empezar, las fuentes en línea brindan un montón de información contradictoria, y analizarla toda puede ser una pesadilla. Es más, el mensaje que todas estas dietas parecen transmitir es que estás comiendo mal. Si sufres de depresión o ansiedad, ese tipo de mensaje no es precisamente inspirador. También hay muchas ideas anticuadas por ahí. Por ejemplo, una de las pacientes de la autora comió mucha lechuga y ceber, que básicamente no contiene nutrientes, porque vio que su cintura delgada era una señal de que estaba sana. La paciente había aprendido esta sabiduría de su madre, pero estaba claro que ya no le servía. Así que el mensaje clave aquí es, la única forma correcta de hacer las cosas es la forma correcta para usted. Antes de continuar, tómate unos minutos para recordar por qué estás haciendo este viaje en primer lugar. Pregúntese, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué me interesó de este tema para empezar? Anota tus principales problemas de salud mental, y luego pregúntate si estás preparado para hacer algunos cambios. En segundo lugar, considere su relación con la comida. ¿De niño limpiabas el plato? ¿O comerte llenó de vergüenza? Lleve un diario sobre su historia y sus hábitos relacionados con la comida, haciendo preguntas como, ¿mi familia comió junta? ¿Qué alimentos comía cuando era joven? Y, ¿prefiero comer fuera que cocinar? Explorar sus hábitos alimenticios le ayudará a identificar los desafíos y las oportunidades de crecimiento. Una vez que hayas considerado tu motivación, puedes empezar a dar los pequeños pasos que te llevarán a grandes cambios con el tiempo. Al establecer y alcanzar pequeñas metas, se sentirá más inspirado para afrontar la curva de aprendizaje que seguramente encontrará. En medio de la depresión y la ansiedad, a menudo nos olvidamos de ser amables con nosotros mismos. Así que cada vez que agregues algún alimento nuevo a tu dieta o aprendas a cocinar un plato nuevo, detente y celebra. Recuerda que este no es un plan de dieta restrictivo en el que te verás relegado a comer solo espinacas todo el tiempo. Se trata de encontrar alimentos que realmente disfrutes y descubrir nuevas fuerzas en ti mismo, o tal vez el hecho de que realmente te gustan las espinacas. Ciñete a metas factibles y, con el tiempo, observa cómo tus pequeñas ganancias se suman a un cambio duradero y a un mejor estado mental. Prepárate para el éxito configurando tu cocina. Ahora que te has preparado mentalmente para comer de forma más saludable, es hora de empezar a cocinar. Pero espera. ¿Tienes todos los ingredientes que necesitas? ¿Su cocina es una estación de trabajo completamente equipada o es solo la habitación donde se encuentra el microondas? Y, lo que es más importante, ¿sabes cocinar? Si respondiste que no a alguna de estas preguntas, no te preocupes. Recuerde que este es un proceso lento y suave. No hay necesidad de sentirse intimidado, y definitivamente no estás solo. Ya has hecho un montón de trabajo mental para prepararte para tu nuevo estilo de vida, en comparación, configurar tu cocina es sencillo. Así que no dejes que este importante paso final te detenga. El mensaje clave aquí es, prepárate para el éxito configurando tu cocina. Primero, haz un balance de tu cocina actual. ¿Cuáles son tus herramientas favoritas y qué utensilios tienes a mano? ¿Qué tipo de comida guardas siempre? Ah, sí, ¿y cómo va tu especiero? Al descubrir lo que ya tienes y tirar lo que no necesitas, estás dando el primer paso para crear un espacio inspirador para cocinar. No necesitas muchos electrodomésticos ni herramientas especiales para mantener una cocina práctica y cocinar comida deliciosa. De hecho, tu kit de herramientas básico comienza con un cuchillo realmente bueno, una tabla de cortar, un colador de metal, ideal para lavar verduras y colar pasta, una cacerola y una sartén. Eso es. De verdad. A medida que adquieras más confianza en tus habilidades culinarias, terminarás añadiendo más herramientas a medida que las necesites. Luego, revise su despensa y reemplace los alimentos procesados con alimentos básicos ricos en nutrientes, granos integrales y deliciosas especias. También trate de tener a mano una variedad de grasas para cocinar, como aceite de oliva, mantequilla de animales alimentados con pasto y aceite de coco. Asegúrese de cocinar a fuego lento para que todos esos nutrientes se conserven y se absorban en la grasa. Por último, es importante que intentes planificar tus comidas con anticipación. Esto se debe a que a veces, especialmente en medio de una depresión, decidir qué cocinar puede resultar abrumador. Así que intenta cocinar una comida abundante para comer durante un par de días. Y recuerda que los atajos no tienen nada de malo, pide comida para llevar si realmente te apetece. Solo tienes que buscar opciones saludables. Este proceso ocurre lentamente, bocado por bocado. Una vez que te hayas preparado para tener éxito, todo lo que realmente necesitas es la voluntad de comprometerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!